En este ejercicio tenemos trinomios y obviamente te tienes que acordar cómo factorizarlos. Para el caso de un trinomio de grado 2, donde el coeficiente principal es 1, es decir, no está visible el número que multiplica a x al cuadrado, tenemos que observar que esté acomodado el grado 2, luego grado 1, término independiente. Ya están. Después tenemos que poner dos paréntesis, empezando a factorizar el trinomio que está arriba y nos preguntamos, dos números que multiplicados den 2, es 2 y 1. Queremos que el signo sea más, así que puede ser menos menos, pero como todos son positivos, no hay que pensar en negativos. Ponemos más más. 2 por 1, positivos, da más 2, la multiplicación. Y la suma da 3. Ya cumplió los dos criterios, la multiplicación del extremo y la suma, en este caso, da más 3. Y en el primer espacio se repite x. Así de sencillo se factoriza este trinomio. Repetimos el procedimiento en la parte de abajo. Buscamos dos números que multiplicados den 10, 5 y 2, o 2 y 5, como quieran ponerlos, pero aquí tenemos un negativo. Entonces, uno de estos tiene que ser menos. Por otra parte, si yo pongo aquí más y este menos, la resta tiene que dar menos 3, pero si pongo los signos así, me da más 3. No, esto no funciona. Los voy a invertir. A este le pongo más, a este menos. La multiplicación da menos 10 y la resta o diferencia es menos 3. No hay que olvidar poner x y x. Y ya terminamos la factorización de dichos trinomios, donde observo que al tener factores repetidos arriba y abajo, se generan un 1 o se cancelan. Y nos quedamos únicamente con la expresión x más 1 en la parte de arriba, entre x menos 5 en la parte de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!